Amigos, nos encontramos ahora rumbo a Garwood, Texas Ahí ve el GPS dándonos las coordenadas Por allá atrás, mi cabra Calixto, que salude Ahí está mi cabra Calixto, mi sargento Cisco Y nos encontramos hoy, amigos, hoy les vamos a llevar Las imágenes de un video Vamos a llevar las imágenes de un video donde Estaremos celebrando el Día de la Independencia en Garwood, Texas Pero el Día de la Independencia organizado por los Halcones de Texas Los Halcones de Texas De Houston, Texas Así que estamos en camino Y damos inicio al video hoy Damos inicio a este video Esperamos que les gusten las imágenes Que disfruten el salto de paracaídas Que disfruten la competencia de los carros 4x4 Ah, Calixto me enseña el trofeo Este se va a estar peleando ahora Un trofeo para la competencia de tiro Algo inicio al que pegue Al que pegue Esos sniper entrenados en donde sea Un tiro Un tiro No, de tres, de tres para que no se quejen De tres Tres Así que miren Hasta así temblamos Por qué Las imágenes se las vamos a llevar en este momento Arrancamos con el video Vámonos Ahí Bueno, para todos los del grupo de halcones Houston, Texas Están invitados También los que vienen de otro Otro estado Hoy estamos celebrando El día de la independencia 10 de septiembre Aunque en nuestro país Nosotros sabemos que es el 15 de septiembre Pero hoy estamos aquí en Garbus, Texas Donde va a haber un evento muy bonito Así que los esperamos Aquí se puedan hacer presente Aquí en Garbus, Texas Va a haber salto de paracaidista Y bueno, y como siempre sabemos El acto protocolario Que es la formación de parada De cada veterano Que se haga presente en este lugar ¿Cuál va a ser su función En el salto de paracaídas, Texas Argento? Bueno, ahorita pues La función que yo voy a tener Durante lo que es este evento Pues yo voy a estar allá En la zona de salto ¿Verdad? Soy el encargado de marcar la zona Para que nuestros paracaidistas Cuando ellos vengan pues Surpando ¿Verdad? Los aires Este, la bóveda azul Ellos vean Donde está la marcación ¿Verdad? Y así pues Puedan hacer un aterrizaje Sin ningún problema Así que están invitados Todos Para este día El evento comienza A las 2 de la tarde Salto de paracaidista Sería a las 2 y media Según tengo este Previsto Si no hay Se la estará informando ¿Cuánto van a estar saltando? Por el momento Pues no tengo yo El número en total ¿Verdad? Los que van a saltar Pero Andan por 5 tigres Serían 5 ¿Verdad? Que bueno Se estaría saltando Como un equipo ¿Verdad? Un equipo de fuerzas especiales ¿Verdad? Un equipo Con formas de 4 Serían de 4 4 a 5 Los que estarían saltando ¿Verdad? Es un salto Este Heijo Salto bajo Apertura baja Así que ¿Verdad? Donde se puede ver Pues todos los espectadores Pues van a poder ver Lo que es la silueta Del paracaidista Cuando él está Generalmente Este En lo que es Surpando Todo La pura adrenalina Y sintiendo Aquella Este Las nubes Que van pasando Así que Pues todo Pues el que El que está ¿Qué nos depara Para el futuro De los halcones En este tipo De eventos? ¿Van a haber Otro tipo De competencias Más adelante? Así es Bueno Ahora pues también Tenemos allí Pues tenemos Un evento ¿Verdad? Una competencia Tenemos una sorpresa ¿Verdad? De un trofeo ¿Verdad? Un trofeo De que Bueno Allí va a ser Evaluado Por el primer lugar ¿Verdad? Aquí pues Va a participar Todos Allí Todo el que quiera Participar De eso se trata De tener nosotros Una armonía Una hermandad La hermandad Un compañerismo Una camaradería Que tenemos Entre todos nosotros Sin importar ¿Verdad? De donde venga ¿Verdad? De donde venga Así que todos Para nosotros Aquí todos Son bienvenidos En el grupo De halcones Houston, Texas Gracias Misarento A la orden Amigos Nos encontramos Con Misarento Tobar ¿Qué pasó? Misarento Tobar Veo que viene Llegando Agitado Como que viene De un combate Gracias a Dios Ya estamos aquí Me perdí En el 71 West En vez de agarrar Para la izquierda Me tiró Para la derecha El GPS Lo confundió Misera Eso quiero verlo yo El retador El retador Viene a defender Su título Y viene con el mismo color Un atonal El que voté De su trono Por tres años Consecutivos ¿Cómo se encuentra? Bien Gracias Unas palabras aquí Para que Ahora vamos a esa competencia Tiro en unos minutos Un placer enorme Aquí saludar A todos los camaradas Todos los atonales ¿En qué compañía estuvo? Primera compañía Primera compañía De la tonal Sección de fuerzas especiales Recondos Sí Y la sección de inteligencia militar Eso es todo Y ahora está dispuesto A recuperar su título Vamos a ver cómo viene Cómo viene Cómo viene Reignita Sí A ver cómo viene Reigni Si viene con todos los poderes O no Ok ¿Qué dice Reina? ¿Qué dice Reina? ¿Usted es la actual campeona de tiro? Y la subcampeona Y aquí venimos con todos los poderes Para seguir manteniendo Este 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 trono Este título Este título Y aunque me llevan de ventaja ya ¿Por qué? Porque dicen que ellos han estado Este Entrenando ya Por varios días Pero a toda una gente de la PNC Eso no le asusta No me importa Eso no me asusta Azulita de corazón Sí Eso sí no ¿Qué dice la camarada Que entiende Segundo lugar Segundo lugar Están aquí A tratar de defender Aunque nos llevan a desventaja Porque han estado entrenando Harto a mente Día a día Mi cabo Calixto me dijo Saqué el curso de francotirador En el CENFA Y yo les voy a dar una cátedra A esas niñas De cómo se dispara A ver qué pasa Porque dice que va a entrar a la competencia Pues aquí estaremos Esperándolo Todo el que se quiera agregar A la competencia Sea bienvenido No las asusta No las asusta No, nada, nada No Sabemos lo que somos Y Donde ponemos el ojo Ponemos la bala Ay Jesús Ahí está Matías Un saludo Para los que nos están viendo Al otro lado del mundo Ahí quédense Sí, perfectamente Me siento muy orgulloso Al reunirme Con la familia La familia Verde Olivo Esos hombres Que juramentaron Así es correcto Que un día juramentamos A la patria No fallarle Y aquí estamos En esta reunión Como destacamento militar Número 4 Quiero enviar un saludo Para todos los veteranos Que están en todo el mundo Y en todo el planeta Que también Mantengan ese alto espíritu De ser unidos Así como estamos nosotros acá Así que saludo Matías Y a esos que andan Capturando mareros También les va a mandar Un saludo A los activos Pues la verdad De las cosas Que también el ejército De allá de El Salvador Que está activo allá También están haciendo todo Por defender nuestra patria Defender a nuestro querido El Salvador Así es de que Bendiciones para todos Los que ven el video Y muchas gracias La verdad Por adembo a los balcones Que estamos aquí presentes Mi cabo la reinaga Saludos especiales A ese pueblo Que lo está mirando Lo vio comiendo pupusas Allá en el restaurante Y ahora dicen Que trae mi cabo la reinaga A este lefunque Aquí andamos nuevamente En este lugar Maravilloso Para celebrar juntos Nuevamente en armonía Como la otra vez Hace más o menos Como seis meses Estuvimos acá Y fue bonito Gracias a mi sargento Platero Que siempre está aquí Llevando las imágenes De lo que hacen Los héroes de la patria Exactamente Aquí estamos Para pasar un momento bonito Con todos mis camaradas Y un saludo para allá Para mi tierra A mi gente A la fuerza armada Que está haciendo Un tremendo trabajo ¿Qué consejo Le daría usted A los telefunques Que están ahora Activos allá Que se pongan pila Y que se pongan En frecuencia Porque ahorita Es el tiempo De ellos El tiempo De nosotros Pasó En la montaña Con ese radio Y bueno Que hagan su trabajo De la mejor manera Que no se duerman Con el radio Ahí vean Nosotros lo hicimos En aquel tiempo Un segundo Puede cambiar la vida De toda una unidad Exacto Exacto Ellos son importantes Son importantes Son importantes Como nosotros Lo fuimos En aquel tiempo Que a veces Con un radio Nos movíamos Pero ahí estábamos Pese a cualquier condición Circunstancia Donde quiera Ahí estábamos Con todo nuestro Anhelo Nuestro esfuerzo Nuestro anhelo Un saludo nuevamente Y que la pasen bien Gracias Saludos especiales Mi PH Rodríguez Muchas gracias Un saludo Para todos Esos Hombres Que están activos Y a esos Que lo están mirando Al otro lado del mundo Bueno pues Un saludo Para los camaradas Y como yo les digo Compañeros Armas Que peleamos Hombro a hombro En los momentos Más necesarios Y pues Los que están activos Y que están defendiendo La patria También un saludo Para ellos Y como lo digo ¿Qué representa Para usted Este tipo de eventos? Ah Yo creo que Es La armonía Y que había siempre Entre la fuerza armada Que nos mantuvo Y volver otra vez A encontrar Una invandad Y juntarnos Después de estar En el chat Hablando Y saludándonos Y luego Vernos aquí Es como Cobrar vida Muchas gracias Gracias por su servicio Mi sargento Echeverría Un saludo especial A todo el mundo Especialmente Allá La madre patria Y Todo Europa Hola Hola Camaradas De la diáspora Y los halcones De Texas Y especialmente Hasta Mi amor Querido Amado Hasta allá Plasencia España Rosibel Amaya Saludos amor Aquí estamos Ya en el En el lugar De los hechos Como dicen Las PNC En el lugar Del evento Para llevar a cabo La celebración De La independencia De nuestro país Si Y A todos los que Van a ver este video Aquí les Uno dos Mi nombre es Francisco Echeverría Aguilar ¿En qué unidad Estuvo mi sargento Echeverría? Yo entré En 1980 Como soldado En Usulután Cuando ahí Era el destacamento Militar Número 4 Posteriormente Lo hicieron Sexta brigada En el 83 Me imagino Permítame Nos vamos a mover Para que se escuchen Las instrucciones De los parachutes Perfecto Por este Vamos a pelear Si Este es el Next Que pasará Primeramente Dios A mi colección De trofeos Ahí está Así se habla De mi Si Si Veamos Que dice Que bueno Miren Que hermosa La taza Para el segundo lugar ¿Le dieron taza El año pasado? No Nada No estaba preparada No Ok Esto se está poniendo Terrible Porque Siguen llegando Las personas Siguen llegando Los comandos Están ahí Hablando Están conversando Hay otro grupito Por aquí Miren Por ahí Y hay otros Que ya se fueron A abordar El avión Hoy venimos Con sombrero Porque El calor Aquí En Garwood Texas Está tan terrible Que pasa los 100 grados Así que Seguimos En las entrevistas Seguimos Con este Hermoso Día De la independencia Para los militares En Garwood Texas Seguir acá Llevándole Las imágenes Ustedes Ustedes Entran Para los militares Que las imágenes De la independencia